La administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos indicó y avaló la seguridad y efectividad de la vacuna de Moderna y de esta manera comenzamos la conexión con todos ustedes por la revista de Medicina y Salud Pública, soy Gisela Arellano, me complace además en mantenerlos informados. Esta es noticia que está aún en desarrollo, sin embargo, la FDA en Estados Unidos avala la seguridad y la efectividad de la vacuna de Moderna. Esta sería la segunda vacuna aprobada o podría ser esa segunda vacuna aprobada para el uso de emergencia. No obstante, sabemos que las aprobaciones finales se demoran algunos meses e incluso se podrían demorar años, pero en la carrera para determinar cuál podría ser la cura al COVID-19 ya tenemos entendido cómo se han presentado distintas opciones de vacunas que van a estar disponibles para los estadounidenses. También van a estar disponibles en Puerto Rico y hoy justamente se realizó la primera vacunación en Puerto Rico. Sobre eso ya les voy a comentar más adelante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como FDA, indicó hoy que los datos de la vacuna contra el coronavirus de Moderna cumplen con las expectativas para el uso de emergencia y de esta manera confirman que es segura y efectiva. De esta forma, la revisión respalda además las conclusiones ya dadas por Moderna en la que se había realizado un estudio a 30.000 personas y habían indicado para ese momento una efectividad del 94%. Sin embargo, esta noticia aún está en desarrollo. Si llegamos a conocer muchos más detalles, los compartiremos con ustedes. La FDA, no obstante, recomienda hacer un seguimiento de los casos que se han desarrollado, ¿verdad? a todo lo que tiene que ver con las vacunas y además de eso han dejado muy claro que los estudios continúan. A pesar de ese uso de emergencia, los estudios continúan y quedaría por determinar, ¿verdad? con mayor exactitud, por ejemplo, cómo actúan las vacunas en distintas personas, en las personas, dependiendo de su historial médico, los diagnósticos que tengan y cuáles puedan ser las posibles reacciones. Incluso durante el día de ayer, la revista de Medicina y Salud Pública se dio a la tarea de entrevistar alergólogos, especialistas en inmunología y también en asma para determinar cuál era, vamos a decir, la explicación disponible hasta este momento para las personas que sufren de alergias, en especial las personas que sufren de alergia severa. Así que yo los invito a que también puedan ver nuevamente estos programas que están disponibles a través de Facebook de la revista de Medicina y Salud Pública. Para aquellas personas que se preguntan cómo fue el proceso de vacunación esta mañana, les puedo narrar que tuve la oportunidad de presenciarlo. Desde las seis de la mañana los medios nos dimos a la tarea de reseñar lo que fue un momento histórico, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Cada vez son puntuales los países que logran tener esa aprobación para un uso de emergencia. Recientemente Reino Unido lo había hecho, sin embargo, Estados Unidos aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech en viernes y ya hoy martes se realizaron las primeras vacunaciones. Es importante hacer mención a esto porque habían muchos rumores de cómo serían. Incluso el día de ayer llegaron de manera sorpresiva al hospital Ashford y nos confirmaron esta información de una vez decidimos realizar ese contacto de última hora en el que les dijimos que ya era un hecho, que ya era una realidad, que esas vacunas habían llegado al hospital Ashford. No obstante, las vacunas, las vacunaciones se realizaron desde hoy martes 15 de diciembre. Esto se hizo así porque la idea, según lo explicó la subsecretaria de Salud, Iris Cardona, era que se realizara de manera unísona entre la mayor cantidad de centros de salud y que todos tuvieran la oportunidad de realizarlo al mismo tiempo. Recordemos que esto es un hecho histórico que además ha podido ser monitoreado. Contamos con las reacciones de esos primeros vacunados. Usted va a poder conocer cómo se sintieron, cuáles fueron sus reacciones, sus comentarios. Desde que conocieron la noticia de que serían unos de esos pioneros en recibir la vacuna, pues todos esos detalles los vamos a compartir con ustedes. Así que sigan la programación de la revista de Medicina y Salud Pública. Les puedo adelantar que los primeros fueron a las 6 y 23 minutos de la mañana. Fue la primera vacunación del día de hoy. El nombre de la persona vacunada es una puertorriqueña, Yajaira Alicea. Ella fue la terapista respiratoria que recibió a esos primeros pacientes diagnosticados con COVID en Puerto Rico. Era un matrimonio de origen italiano que habían llegado a la isla y ella fue justamente la enfermera que los atendió. En entrevista con ella vamos a poder conocer cómo fue ese transcurso, desde ese primer diagnóstico hasta que ella se entera y conoce que va a ser la primera vacunada contra el COVID-19 en la isla. La segunda persona que recibió esta vacuna y que fue el primer doctor en ser vacunado fue el doctor Manuel Velilla, que tiene más de 35 años de experiencia como gineco obstetra en el Hospital Ashford. Además de eso, es reconocido por su amplia trayectoria. Es el doctor que más años tiene al servicio de ese centro de salud. La tercera persona en vacunarse fue el doctor Eduardo Canto. Seguidamente, la persona vacunada fue la enfermera Hilda Alemán, que fue la enfermera encargada de colocar esas primeras vacunas. Ella es enfermera epidemióloga y seguidamente ella se encargó de vacunar a esa persona que la vacunó a ella, que es la enfermera ocupacional Melisa Valentín. Vamos a compartir con ustedes todo lo que son sus expresiones, cómo vivieron este día, cómo han vivido este momento histórico. El llamado de ellos es a uno mismo. Infórmese, conozca de la mano de expertos, de profesionales. Busque la información adecuada para saber cómo está, ¿verdad?, formuladas estas vacunas, cuáles son esos efectos que los relacionan, lo que podrían ser los efectos secundarios y que en su mayoría se parecen al resto de las vacunas. No obstante, recordemos que aún todo lo que está relacionado a las primeras personas que reciben estas vacunaciones es objeto de estudio. Así que a mí me complace acompañarlos a todos. Les recuerdo, sigan en sintonía de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad. Recuerde, somos ciencia y la ciencia es noticia. Gracias por ver el video.